El Cerro El Volador Es una recuperación ambiental, es una recuperación de uno de los grandes cerros tutelares de nuestra ciudad, el más importante, el más grande, la gran reserva forestal que tenemos en el territorio. El sendero panorámico se convierte en el principal atractivo para los amantes a las caminatas. Es una apuesta por recuperar la memoria histórica y la memoria ecológica de la ciudad. Tanto todo el tema arqueológico como todo el tema ambiental son muy importantes y por eso la combinación, por eso este tipo de obras, por eso la reducción del impacto de los vehículos en la parte de arriba. Son 107 hectáreas donde la comunidad podrá disfrutar de un pulmón de la ciudad con una gran mezcla ecológica donde podrán observar 96 especies de aves diferentes. Deporte Ecológico en pleno corazón de la ciudad.